¡Hola, Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims. Birdis, estamos con un nuevo episodio de Abandonada que estamos pintando en nuestro caballete por fin dentro de casa. Esta señora se ha decidido a pintar dentro, aunque la casa se echa una posilgotería. Birdis, me da igual que estemos a oscuras, que estemos sin agua, me da igual, me lo han cortado todo. De hecho, podría vender estos cuadros que tengo aquí y pagar las facturas, pero yo creo que tenemos otras cosas que nos surgen más. Necesitamos, en este capítulo, a ver si lo conseguimos, una mesa de carpintería, subir al nivel 3 y empezar de una maldita vez las reformas de las casas. Porque es que no puedo vivir más así. Nivel 5 de pintura. O sea, esta mujer necesita ya un cambio en su vida. Mirad cómo tiene el patio todo lleno de porquería, asqueroso. Está hasta la ropa empapada, que la había limpiado y no sé ni para qué. Además, Birdis, tenemos un tema pendiente, que es que esta mujer está a punto de crecer, como ya estáis viendo. Le faltan 3 días para cumplir años, así que solamente va a ir al instituto jueves y viernes. Se le va a caber ya lo que es la fiestorra. Y Birdis, le voy a poner a hacer los deberes, a ver si podemos al menos subir lo que es un poquito, lo del instituto. No sé si lo lograremos llegar, aunque sea anotable. Porque estaría guay de cara a que tenemos que meterla en la universidad. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, se intenta. Este cuadro también vale 161 simoleones. Vale, creo que hemos recuperado un poco la inversión, porque me he gastado 300 simoleones en hacer los 3 cuadros grandes. Así que bueno, yo los voy a vender 600. Hemos ganado exactamente el doble. ¡Día de la cosecha! ¡Día magnífico! Uno de los mejores días para mí, sinceramente. Porque vienen los gnomos. ¿Dónde están los gnomos? Necesitamos acertar con el tema de los gnomos. Vale, tenemos aquí uno. ¿Este gnomo de qué es? Vale, este es un gnomo que va con una cestita. Si lo hacemos bien, ganamos cochas para plantar en nuestro jardín. ¿Qué le doy a este yo? A ver, si tiene una cesta, quizás un pastel de fruta. La verdad es que yo nunca acierto con esto de los gnomos. Es cosa de pura suerte. Mirad que nunca lo memorizo. Pero bueno, tenemos los deberes hechos. Fantásticos. Antes de irnos al instituto, Ani está bien. No tiene hambre. Tiene la vejiga bien. Podrá ir al lavabo cuando vaya al colegio. Está contenta. Eso sí, en la casa empiezan a ver ya como esporas. Y de todas estas cosas. ¡Ay! ¡Hemos acertado! ¡Fantástico! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Lo hemos conseguido. No sé si aparecerán más gnomos por ahí. Tendremos que averiguar. Creo que veo uno por aquí escondido. Ah, no, eso es una señal. No, Virdis. Vale, vamos a cosechar todo esto. Lo voy a vender. Voy a venderlo todo. Sé que no es gran cosa. Nuestra vaca planta todavía va creciendo. Le falta un poquito más, pues bueno, para coger ese puntico que a nosotros nos gusta. Y esta ropa, ¿qué voy a hacer con ella? Pues mira, la voy a guardar porque si no... ¡Qué remedio tienes! Se me va a empapar todavía más. ¡Dinerito al canto! ¡700! ¡Ostras! ¡La mesa de carpintería, Virdis! ¡La mesa! ¿La podemos comprar antes de irnos? Bueno, no, cuando nos vayamos. ¡Ay, mira! Tenemos aquí otro gnomo. ¡Es igual! ¡Es lo mismo! Vamos a acertar. Con placer al gnomo le vamos a regalar el pastel de frutas. Ahora sí que no voy a fallar. Oye, no está nada mal. 790 simbolones. Esto sí que es empezar súper bien, Virdis. ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Te tienes que ir al instituto! ¡Cachiporras! Vale, sí. Hoy es día festivo, pero si vamos, mejoraremos nuestras notas. ¿Cómo que hemos fallado? ¿Cómo que hemos fallado? Pero si este gnomo era igual que el otro. Tenía una cestita. ¡Era tarta! Ya he llegado de las clases, Virdis. Las notas van súper bien. O sea, mirad. O sea, lo vamos a conseguir anotable. Me parece genial. Mira, Annie debería empezar a pensar en cursar estudios superiores, echar un vistazo a sus opciones, informándose sobre las universidades. La verdad es que sí que deberíamos de mirar cómo van las universidades, porque me gustaría que ella estudiara algo. Entonces, titulaciones que me gustaría que hiciera. Pues algo de médicos. Aquí tenemos la de biología en la universidad de Bridchester, que esa sería muy buena opción. Y después tenemos en el Instituto Foxbury, a ver qué es lo que nos ofrecen. Pues la verdad que no gran cosa. ¡Ostras! Biología en titulaciones distinguidas, pero claro, no vamos a tener nada de esto. Así que me veo yendo a Bridchester. Como siempre pasa. Casi siempre acabamos yendo a la de Bridchester, porque las titulaciones distinguidas son muy difíciles de poder conseguir. Vamos a pescar. Nuestra cena está bastante mal en cuanto a las clases, ¿eh? Dice, estudiar demasiado por el tenso a cualquier sim. Eso es verdad. Pero, en cuanto a la casa, mirad lo que dice. Dice, Annie no puede tocar nada de lo que le rodea, sin encontrarse una capa de polvo. La situación se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. El polvo, la mugre y el mal olor empiezan a notarse. Hasta el aire se siente más cargado de acumulación de partículas indeseables. Así que, ¿qué os parece si aparte de comprarnos lo que es la mesa de carpintería, también nos compramos un aspirador y quitamos un poquillo lo que es polvillo? Madre mía, seguimos pescando algas. Es que no aprendemos. Espero que esta vez sea un pez y no nos engañe. Madre mía, madre mía, que me quedo sin cenar. Me están llamando. ¿El famoso me está llamando? Oye, figura, te cuento. Tengo una idea buenísima para un negocio. Va a ser la bomba. Pero la cosa es que necesito unos 4 simoleones para que pueda ponerla en marcha. Mil más o menos. Le echarías un cable a tu camarada, te lo devolveré. Creces palabrita. Lo siento, ahora mismo no puedo permitírmelo. Más que nada porque tengo 790 simoleones. Ay, pero ¿cómo no se va a poder cumplir mis sueños si no? Gracias de todos modos. ¿Y mis sueños? ¿Qué hay de mí, cachiporras? ¿No me tienes en cuenta? Vivo en una casa abandonada, que no tengo nada. No tengo ni luz ni agua, imagínate. Se me está haciendo muy difícil pescar, birdies. No hemos conseguido ni un pez y aquí se ha puesto. Yo creo que es esta mujer que me los está robando todos, jopetas. Peyton, aquí, te tengo fichada. Tengo mucha hambre, así que bueno, me voy a llevar lo que es mi caballete, que me lo había dejado aquí el otro día. No voy a dejar que nadie me lo robe, porque aquí hay mucho ratilla. Y ya lo sabemos todos. Así que bueno, voy a venir aquí y no sé qué es lo que me voy a hacer para cenar, la verdad. Como no me coma nubecitas o me haga aquí... Sí, claro, puedo hacerme aquí algo a la parrilla. Pero aquí ya me voy a estar gastando simoleones. ¿Podría hacerme un poco de fruta? Sí, mira, me voy a hacer un poquito de fruta. Esto salía bastante fácil. Madre mía, qué mal andamos, qué mal andamos. Se me empieza a echar el mundo encima. Debería implorarle perdón a este ser. Creo que no, que ya con las semillas que me están dando ya por aquí, me las voy a ir guardando y después ya las abriremos, ¿vale? Estas ya me van genialísimas para poder plantar cositas. Pero bueno, tenemos aquí un poco de fruta a la parrilla. Parece ser que son unas peras con unas manzanas ahí asaditas. No son de la mejor calidad, pero bueno. Voy a dejar que se enfríe un poquito, ¿vale? Mientras me voy a ir a reparar la ducha. Y después ya sí que comeré, ¿vale? Uf, madre mía. Vamos a aprender ahora la habilidad de destreza manual arreglando esto. Pues no sé si al final vamos a necesitar lo que es la mesa. Porque si la prendemos de esta manera... Mírala, pobrecita. Ganas de hacer pie también. ¡Ay, madre! Habilidad de destreza manual adquirida. Fantástico. Hemos encontrado piezas. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas a dar toda la vuelta para ir a por la fruta que tenías al lado? Ay, sí, se me olvidaba una cosa que no podemos dejar por alto si vas a usar el lavabo personal. Tenemos aquí las plantas de la boca de dragón que conseguimos en el episodio pasado. Deberíamos de plantarlas, ¿vale? Porque estas sí que nos van a dar algo más de dinerico. Más que la salvia, la verdad. Porque la salvia no sirve para mucho. ¡Ay, mira! Que tenemos aquí otro paquetito. Nos lo meten escondidos. La madre que los trajo. Está súper bien escondido. Míralo. Eran de plantas de invierno. Mira, esta salvia sí que la voy a vender. No sirve de nada. Y vamos a abrir a ver los paquetes. Es que no paran de aparecer. ¡Qué susto que me dan estos seres! ¿Qué dice? ¿Agacharse en el suelo lleno de gusanos y de tierra? No, gracias. Annie no va a cosechar lo que se está sembrando. Será hora de admitir que le disgusta la jardinería. Eso ni hablar, chica. No puedes decir eso. Es lo que te toca en la vida. No puedes estar discriminando cosas que te van a salvar la vida y te van a dar dinero. Vamos, será lo que nos faltaba ya que esta mujer odiara a la jardinería. ¡Ay, los deberes! Los deberes del instituto, ¿vale? Si los hacemos... No, no. Está incómoda. No podemos hacerlos. Porque está incómoda la muchacha. ¡Qué remedio! Esto habrá que regarlo algún día, digo yo. Pero de momento está incómoda y no puede hacerlo. Pues nada, como está tan incómoda, lo único que nos queda ya es ponernos a dormir. ¡Maldita sea las ratas que han vuelto a salir! Salen por la noche, ¿eh? ¡Ja, ja! Los vamos a poner una trampa. Pues no sé, por si alcanza funcionará. Pero bueno, vamos a abrir también todos los paquetitos que nos quedan por aquí. A ver qué es lo que nos han traído de momento. Tenemos jacinto de los bosques. Que eso es fantástico. Porque eso también nos da bastante dinero. Además que es una planta de verano y primavera. Bueno, cuando venga la primavera estaremos listos. También nos han traído tulipanes, birdies. ¿Y esto qué es? Cebolla. Bueno, para cocinar no nos va mal. Lo siento, Ani. Te tienes que levantar. Te tendrás que ir al instituto. ¿Cómo vas para hacer los deberes? ¿Estás inspirada? ¡No! ¡Malditas ratas! ¿Por qué vivimos en un mundo de ratas? ¿Por qué? ¡Ay, pobrecita! Si es que las ratas cada vez son más grandes. Son enormes. Yo no sé cómo voy a convivir con ellas. ¡Maldita sea las ratas estas! Las voy a echar, ¿eh? Es lo primero que voy a hacer cuando tenga las reformas. Quitarme las ratas de en medio. Está coqueta. Le gustaría conocer a gente. Que es que me voy a comprar un aspirador, ¿vale? El más barato de todos. ¡Ostras! Como los de mano valen más caros que el de pie. Mira, me voy a comprar el más barato. Y después ya cogeremos lo que es la mesa para poder trabajar la destreza manual, ¿vale? Porque conseguiremos un poquito más de dinero cuando volvamos del colegio. ¡Pasar el aspirador! ¿Dónde vas? ¡No, date una ducha! ¡No, limpia la casa! ¿Vaciar el aspirador? ¿En serio? ¿Me han vendido un aspirador de segunda mano lleno de porquería? ¿Pero qué me estás container? ¿Qué es esto? ¡Qué cachiporra de aspirador me acaban de vender! Yo a estos los mato. ¡Pasar el aspirador! Muy bien. Dejas ahí la porquería y ahora lo aspirarás. ¿No supongo? ¡Ay! Vamos a limpiar mi casa llena de polvo. ¡Llego tarde a clase! ¡Llego tarde! ¡Deja el aspirador! ¡Venta para clase! Después continúas. Sí, está pensando en la factura. ¿Cómo las va a pagar? El último trabajo de clase que le han impuesto a Annie es un proyecto en grupo. Todos los miembros de su equipo son bastante celebrines. Debería contribuir en la media de lo posible o dejar que lo hagan ellos todo. Vamos a intentar contribuir. Sí, vamos a intentar hacer amigos. Dice, el proyecto se beneficia de la aportación de todos. Es un éxito absoluto y el profesor les pone una nota excelente tanto a Annie como a sus compañeros. ¡Genial, Virgis! Vale, hemos llegado y tenemos notable, tenemos notable subida de notas. Lo hemos conseguido, Virgis, lo hemos conseguido. Oh my god, sí, vale, está muy estresada. ¡Ostras, tú! ¿Cómo ha venido la pobre llena de mugre? Y encima viene un tal Sergio a hablarnos. Pero, ¿en serio? ¿Cómo voy a hablar yo con una persona así? ¡No! Tengo que esconderme de este señor. Segundo que viene a darme una reprimenda por cómo tengo yo el solar que está lleno de porquería. ¡No! Me huyo, me voy corriendo. Darse una ducha rápida y tibia. Sí, porque esto es lo único que no me gasta facturas. De hecho, ni las he pagado ni tengo intención de pagarlas al menos hasta que tenga una cocina decente. Porque, ¿de qué me sirve? Pagar algo que yo no he gastado. Además, esto no me funciona. Mira que yo lo llené de carburante. Pero nada, no me hace ni caso. Bueno, vamos a darnos una buena ducha para que se desestrese la mujer. Que nos desestresemos nosotros mismos también. Eso es lo importante, Birdies. Así, pues bueno, mejoramos un poquito. Ostras, necesitamos otra. Necesitamos otra porque no me he quitado la mugre de encima. Vale, ahora sí. Lo único que nos falta es un poquito de energía. Pero claro, no puedo tomarme ninguna poción ni nada. Sino que debería... ¡Oh! ¡Qué ha crecido mi vaca planta! Mira, le vamos a dar de comer mi vaca planta. Está mirando para cuenca, pero tengo una vaca planta. ¡Ay, la leche! ¡Qué ha crecido! ¡Ay, no! ¡Que tiene tarta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ostras tú, que no me coma, eh! ¡Que no me coma! ¡Uh! ¡Qué salvaje que ha salido esta vaca! ¡Uh! Vaquita, vaquita, eh. Eh, podemos acariciarla. Si vamos a intentar llevarnos bien con ella, que seamos amigos. ¡Hola, vaquita! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Madre mía, qué miedo me da este becerro, eh! Bueno, la vamos a cuidar bien. Vamos a intentar que esta planta no se nos muera. Sí que voy a dejar que se eche un poquito, que se vaya a dormir. Aunque sea una pequeña siesta. Que esto ya nos sirve de mucho, Birdies. Porque vamos a aprovechar y nos vamos a ir a otro barrio a buscar cositas, ¿vale? Porque las necesitamos, sobre todo, para comprar la mesa de carpintería. Lo único que he podido encontrar de momento ha sido una piedra en la cachiporra. Jopitas, qué difícil que va a ser esto, lo digo. O sea, yo por aquí no estoy viendo nada de nada. Incluso la voy a mandar a pescar mientras nosotros buscamos, porque va a ser una tarea bastante difícil. Sé que es un barrio bastante grande, pero no estoy viendo plantas así, ni siquiera de lejos, ni nada de nada. Y tampoco me puedo estar gastando el dinero en todos los taxis del mundo. Jopitas, qué mal que vamos. Este es el peor barrio del mundo entero. O sea, es que no hay nada de nada. Mira, teníamos mesas de ajedrez y nosotros ahí jugándonos la vida delante de los seguratas. Mira, tenemos jacintos de los bosques, pero claro, están todavía sin crecer. Bueno, de algo me servirá también el buscar ranas. Jopitas, de verdad. A ver, qué es lo que hemos conseguido. Hemos cogido lo que sería... Una piedra, puede ser. Un mapa del tesoro, otra vez. Bueno, los mapas del tesoro dan dinerico también, que lo teníamos ahí subestimados. Tenemos aquí también una ranita, ¿vale? Vamos a vender estas dos cosas. 90 simoleones, que no van nada mal. ¡Oh, no! Mira lo que me he encontrado aquí. Esto es brutalísimo. Esto sí que hay que excavarlo. Estaba aquí, oculto entre los matorrales. Corre, Annie, corre, que tenemos que pillar eso antes de que nadie se encuentre y se dé cuenta del hallazgo este tan grande que hemos hecho. ¿Esto qué es? Esto, nada, eso es un manzano que está sin crecer. Cuidado que tenemos ahí al repartidor, que lo acabo de ver. ¡Que no te vea! Es que encima nos hemos venido al barrio de los ricos. Aquí para... ¡Uh! Esta mujer. Marilyn. Hola, señora. No, no venga a robaros los diamantes que tenéis por aquí. No, ¿qué va? Ostras, es que esto tiene pinta de diamante, circonita o algo así similar, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que es esto. Ah, ¿una cápsula del tiempo? ¿En serio? Yo pensaba que sería un diamante. ¡Anda, cachiporras! Pues tenemos aquí a un muñequito que alguien ha enterrado. Ahora que me fijo, Birdies, en esta casa tienen un pozo de los deseos. No sé si jugarme la vida por ir al pozo de los deseos y pedirle algo de dinero. Porque ahora mismo tenemos 700 simoleones, que era el dinero que yo tenía para poderme pagar la mesa. Creo que me voy a guardar esa casa para en un futuro ir a visitarla y pedirle algún deseo a los pozos. Ahora no, porque estamos un poquito justos de dinero. Y mirad, o sea, está reventada la pobre. ¿Me lo parece a mí o mi casa está cada vez más llena de porquería y de polvo? No, no, es que es real, ¿qué es eso? Bueno, Birdies, voy a hacer que se ponga bien, que se dé una ducha y todo. Y lo que sí, Birdies, ya vamos a comprar la mesa de carpintería. Lo necesitamos urgentemente. ¿En serio? ¿Me falta un simoleón para poderla comprar? ¿Cómo puedo ser? Tan desgracieti que me falta un simoleón para poderme comprar la mesa de carpintería. Mirad lo que os digo. Voy a cosechar esto, la albahaca, que no me va a servir para nada. Y la cebolla menos. Y ahora sí que ya lo tengo. Lo que no sé realmente dónde la voy a colocar, porque esto ocupa un espacio increíble. O sea, súper, súper sitio. No tengo ningún hueco por ningún sitio de la casa. Vale, creo que voy a mover lo que es el colchón este. Y entonces sí que la voy a poder colocar aquí, porque, oh my god, o sea, no tengo sitio para poner nada. Y los colchones cada vez más cerca de las ratas. Se viene estrés total, yo ya lo digo. No podemos hacer escultura porque está tensa. Muy bien, muy bien, Ani. A ver, desestrésate, mujer. Desestrésate. Ahí. Mira cuánta gente pone el barrio. Y todo el mundo me está viendo duchándome aquí desnuda en medio de mi jardín. Uy, qué fuerte que es todo. Bueno, al menos hoy tenemos comida. Tenemos salchichas pochas en mal estado. O tenemos fruta a la parrilla también en mal estado. Lo que pasa es que las salchichas hacen más tiempo que están en mal estado. Y eso me puede dar un corte de ingestión bastante grande. Me voy a comer la fruta. Porque veis si ha salido ahí. Se me había agregado algo al inventario y no sé qué ha sido, porque me ha desaparecido. Esto es una planta de basurilla. Vale, muy bien. Empezamos a acumular la porquería dentro de casa. Se empieza a acumular todo. Qué fuerte, Birdie. Si tenemos ahí para cosechar lo que es la comida. La leche. Pero ¿por qué entiendes el fuego? Que te estás quemando el brazo. Uy, 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 uy. Qué miedo que me da esta mujer. A ver, te he dicho que te pongas a comer. No que entiendas la hoguera. Está loca. De verdad os lo digo. Quería que base a ella y a todas las plantas. Sé que es muy difícil sobrevivir. Otra vez. Otra vez. Que dice que le disgusta a la jardinería. No, no te disgusta. Al menos por el momento no puede disgustarte. ¿A qué nivel la tenemos? Nos interesa tenerla al 6, ¿vale? De momento la tenemos al 2 nada más. No podemos reformar todavía el jardín. Bueno, tampoco es que tengamos mucho dinero. Pero empezar a reformar las cosas. ¿Qué haces regando la planta de la basura? Arreglar las cosas. Pues nos anima a seguir. Porque es que, Birdie, estamos viviendo entre la porquería. Entre la mierdola. Entre la basurilla que se nos acumula por todos los lados. Yo quería darle una vida muchísimo mejor a Ani. Pero nos está haciendo la vida imposible todo esto. A ver, la vaca planta. Cómete eso. Cómete eso. Y ahora esto. No me vuelvas a sacar ninguna tarta más. Que no quiero que me comas la mano, ¿eh? Ha llegado el momento, Birdie, desde que empecemos a fabricar aquí cosas en nuestro taller de manualidades. Muchacha, ¿dónde estás? Sigue con la vaca planta. Cuidado. Cuidado que no te vaya a comer. Vamos a empezar ya a fabricar cosas. A subir la habilidad de la destreza manual. Porque me gustaría muchísimo que en el próximo episodio ya sí que tuviéramos un poquito la reforma de la casa. A ver qué es lo que pudiéramos hacer. Además, mirad que le sube la diversión aquí fabricando. Parece ser que le gusta bastante. Mirad, le está bajando. Eso sí, tenemos los malditos ratones. Que sería lo primero que nos surgiría de modificar. Yo creo que la primera reforma va a ser quitar los ratones. Es súper importante. Tendremos que llamar al exterminador. Eso valdrá dinero si lo queremos hacer real. Y también reformar la cocina. La necesitamos urgentemente. Y eso sí, entonces habrá que pagar la factura de la luz. Porque necesitaré luz para la nevera. Ay, madre mía, que se viene el sicompio. Ya hemos acabado el primero, ¿vale? No sé si nos dejará hacer otra cosa. Mira, vamos a hacer ahora unos cuchillicos para la nueva cocina que se va a venir. Podemos vender esto que acabamos de conseguir. Es un poco de basurilla, escultura de caballo. Lo voy a vender. Diez simoleones. Es justo lo que me he gastado en fabricarlo. Bueno, al menos me ha servido para poder aprender a construir cosa. Ahora sí, tenemos unos cuchillos decente. Por fin. Oye, pues esto lo podemos vender. Que nos dan diez simoleones. Fabricar mueble. Cuidado. Mueble. Taburete. Jardinera. Maceta de jardín. Ay, mira que me hago una maceta de jardín. Mira. No, no me hago nada porque se acaba de dormir en el suelo. ¿Tan cansada está? Uy, sí, pues sí que está cansada. Pobrecita. Está un poquito cansada. Bueno, me haces una macetita y te dejo descansar. Es que, claro, lleva un día tan ajetreado la pobre. Ha estado cultivando, ocupando esta vaca planta, cocinando. Bueno, cocinando lo que ha podido. Madre mía, qué estrés. Birdies, hemos acabado ya la maceta. Nuestra primera macetita. No me lo creo. ¿Dónde está? Ah, está en el inventario. Vale, me la voy a guardar porque ahí sí que vamos a poder cultivar cosas. De hecho, deberíamos de tener cuidado con... ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a la vaca planta? ¿Qué le ha pasado? Pero sí, estaba viva. Pero que se ha muerto la vaca planta. Anda, que me ha durado mucho. Acabo de fliparlo. Bueno, voy a cosechar todo esto. Pero ¿por qué se ha muerto la vaca planta? No entiendo nada. O sea, yo le he dado de comer. La he acariciado. ¿Vale? ¿Regar? ¿No se le podía regar? No entiendo por qué se ha muerto. ¿Qué le ha pasado? Yo estoy... Vamos, estoy gafada con las vaca planta. Bueno. Eh, lo siento mucho, vaca planta. Pero no te puedo hacer ni siquiera ni un funeral porque no tengo dinero ni para eso. No me disgusta la jardinería. Todavía no lo vamos a admitir porque tenemos que ocuparnos de todas nuestras plantas. ¿Cómo que no puede? ¿Qué te pasa ahora? Ay, que está todo lleno de pierdolas. Y es que no puedo sobrevivir así. Yo no puedo. No podemos, Birdies. O sea, ¿qué voy a hacer hasta incluso con las plantas estas? Mira, lo único que podemos hacer ahora mismo. O nos ponemos a limpiar los platos. Y a limpiar la casa. Y a recoger toda esta porquería. O vivimos como unos vagabundos realmente. Porque es que no podemos hacer nada más. Vamos a tirar todo esto. Incluso voy a llevar las cosas a la papelera. Porque es que Birdies ni siquiera Annie puede hacerlo ella sola. Vamos a ayudarla. Sí, sí, literalmente. Mira que está ahí recogiendo. Hasta la basura está... Bueno, la ropa está pocha. No sé qué voy a hacer con toda esta ropa. Esta ropa que ni siquiera era mía. Y ahora sí que me deja regar mis plantas. Vamos a cosecharlo. Es lo único que nos queda hoy. Al menos poder coger algo para poder empezar la reforma. Cosechar todo. Me gustaría poder empezar la reforma en el próximo episodio, Birdies. No sé si tendremos mucho dinero para poder hacer eso. Pero al menos estas plantas nos van a salvar un poquito lo que es la vida. Eso sí. Estaría bien ir a mendigar por ahí. No estaría mal ir a mendigar un poquito con la guitarra o hacer un par de cuadros que es lo único. No, no te disgusta, no te disgusta. Ya te lo he dicho muchas veces, no te disgusta. Al final tendremos que admitirlo. Pero no tan pronto. No podemos dejar eso porque si no se va a sentir súper mal cada vez que se ponga a cosechar estas cosas. No podemos permitirlo, Birdies. Ay, madre. Que tenemos un montón de cosas. Vale. Tendremos también que quitar los hierbajos. Sobre todo para que nos duren más que esta señora vaca planta. Porque no nos ha durado nada. Mira, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Esquelética. Es el único nombre que le podemos poner a este michajo. Hemos recogido basura. Hemos recogido basura que nos da un simoleón. La basura a cabo de Flippin Incolor. Os lo digo de verdad, eh. 346 simoleones. Ya os dije yo que las bocas de dragones eran especiales. Vale, ahora ya sí. Ya están todas bien. Bueno, necesitamos un poquito de interacción social. Subir, pues bueno, ponernos bien y todo por el tema de estar tensos. Y yo creo que lo mejor que le puede venir es Birdies pintar aquí unos cuadros en la orilla del mar. Le ayudará a despejarse. Y además seguro que viene gente aquí a mirar cómo nosotros pintamos. Tal y como hemos empezado el capítulo, lo vamos a acabar haciendo un cuadro. Mira, cuadro de tristeza. Con 400 simoleones. O sea, no está nada mal. Vamos a ver qué es lo que dibuja esta muchacha. Qué es lo que hace que esté tan triste. De hecho, está triste porque está viendo su casa. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños que lo vamos a celebrar ya, Birdies. Está haciendo su casa porque tenemos aquí una casa muy pequeña. Así un poco en ruinas. Y además tenemos aquí todo el mar. Pues va siendo que al final no ha venido nadie a visitarnos. Mira si estamos solos y tristes que no viene nadie. Pobrecita, Ani. Pobrecita. Yo la he piado. Está pensando en dinero. Sí, con esto vamos a ganar algo de dinero. Más para las reformas. Ay, por fin viene alguien aquí a verme. Uy. Mira, vender a Concepcionista. Doscientos treinta y cuatro simoleones. Nada y nada mal. ¿Dónde está esa señora que venía a verme? Señora, por favor, no me haga el vacío. Mírala, que se va. Que se va, que se va. Hola, señor policía. Me presento ante usted. Está triste el policía. Está más aburrido que yo que sé. En este barrio nunca pasa nada. Aquí nada más que vivimos los pobres. Eso es lo que le pasa. Ay, que se le ha muerto. Alguien se le ha muerto. Se le ha muerto. Así que nada, lo vamos a considerar un poco. Nos hacemos amigotes. Pues si en el futuro necesitamos alguna urgencia. Y entusiasmarnos por la pintura. Bueno, Virgis. Yo aquí ya voy a dejar a lo que es a Ani. Charlando con el policía. Intentando hacer amigos. Que es lo que necesita. Necesita charlar con la gente. Subir esa interacción social. Tenemos dinero. Nos queda un nivel de la destreza manual. Y empezamos ya las obras. Sé que es un poco caos al principio. Porque sin dinero. Teniendo una casa así. Es mucho más difícil que si empezáramos de cero. Con un jardín sin nada. Así que, Virgis. Es un reto complicado. Y espero que también vosotros lo estéis haciendo. Que me lo digáis aquí en los comentarios. Si estáis participando de este reto. Cómo se os está dando. Si está siendo difícil. Si vuestra sim sigue viva. Que eso es importante. Así que, Virgis. Yo os espero en el próximo capítulo. Dejarme un grandísimo like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!